Bueno, como ya les mencionaba, la presentación se trata de hablar un poco de la integración continua y la entrega continua, Continuous Integration y Continuous Delivery. Y un poco acerca de mí, así como les mencionaron, tengo aproximadamente 10 años de experiencia trabajando como ingeniero de software y me he enfocado principalmente en tecnologías web y lenguajes orientados a objetos. Durante mi carrera me ha tocado trabajar en el sector enterprise, por lo cual he tenido experiencia con plataformas e-commerce, así como también con content management systems, destacando Hybris y Adobe AIM. Actualmente me encuentro trabajando para el equipo de Soy Effect en la ciudad de San Francisco y estamos trabajando para el cliente William Sonoma. La agenda del día de hoy es, primero que nada, definir qué son este tipo de prácticas, Continuous Integration y Continuous Delivery y cómo el proceso de desarrollo se puede beneficiar al momento de ser utilizadas. También voy a hablar de algunas de las herramientas sugeridas para poder implementar este tipo de prácticas dentro del proceso de desarrollo. Y, al final, un poco de lecciones aprendidas y consejos en base a mi experiencia aplicando este tipo de prácticas, en concreto para una plataforma e-commerce. Al final, obviamente, la sección de conclusiones y terminamos con las preguntas y respuestas. Antes de definir un poco la integración continua, hay que definir de dónde vienen este tipo de prácticas, porque, en general, la industria de software se ha beneficiado de prácticas aplicadas en distintos tipos de industrias en el pasado. Por ejemplo, es muy sabido que lo que hoy conocemos como la metodología Lean o los principios Lean, que tienen su fundamento en eliminar todo el desperdicio, todo lo que nos sirve para llegar a llevar un proceso más efectivo, surgió de la industria de la manufactura, en este caso de la industria automotriz, Toyota. Una de las técnicas fue llamada Stop and Fixed o también llamada Autonomation. En este tipo de prácticas, contrario a lo que anteriormente se realizaba, cualquier persona trabajando en la línea de ensamblaje podía detenerla si se detectaba un problema. La idea de esto era detenerla a normalidad, porque era algo que nos estaba esperando, corregir el problema e investigar la causa de raíz y tomar medidas al respecto. Esto fue innovador en su momento porque inicialmente podría pensarse que alentaba la línea de producción. Sin embargo, esto a futuro le trajo a Toyota un proceso más consistente y más confiable al momento de llevar a cabo el ensamblado de partes. Entonces, ¿qué pasa en la industria de software? ¿Cómo se empieza a trasladar esto? Hasta hace unos años, incluso todavía a la fecha, muchos de nosotros nos ha tocado trabajar con la metodología encascada. La metodología encascada sugiere que un proyecto que va a durar meses es no sino hasta el final del proyecto o casi al final del proyecto en donde se tiene un producto mínimo viable, o es decir, algo que se le pueda presentar al cliente, de tal manera que empiece el proceso de retroalimentación junto con el equipo de Quality Assurance. Esto representa sin duda un riesgo porque la visión que se puede haber tenido en el inicio del proyecto puede ser ya muy diferente meses después y puede ir tanto desde corregirse de la marcha o de plano rehacer todo porque ya la visión no se ajusta en absoluto con las necesidades y con las preferencias de la persona que está pagando por el proyecto. ¿Cuál fue la solución? La introducción a metodologías ágiles en donde constantemente tenemos una retroalimentación, el equipo de desarrollo está trabajando en conjunto con el equipo de Quality Assurance y podemos presentar cada cierto tiempo, dependiendo de cuánto dura nuestra iteración, dos semanas, tres semanas, un mes, podemos presentar algo funcional, de tal manera que el ser un espacio de tiempo más breve nos permite que si hay cambios sean menos complejos de lo que lo serían si eso lo recibimos con meses de trabajo. Esto es a nivel del proyecto, pero ¿qué pasa a nivel del código? ¿Cómo hacemos que nuestro código esté preparado para cada dos semanas, tres semanas tener un release a algún ambiente, producción, la producción? ¿Cómo nos va al día a día? ¿Qué tanto nos toma preparar un release para ver problemas de integración? ¿Puede ser que mis cambios no funcionen con los cambios de otra persona? Esto conlleva muchas veces a tener incluso miedo de llevar a cabo este proceso. Porque no sabes qué puede pasar en el ambiente y no sabes qué tanto puede ser afectado. Especialmente cuando se puede involucrar base de datos o cosas que se pueden perder. Entonces, ¿cómo hacer nuestra vida más fácil al momento de añadir cambios y todo ese proceso hasta llevar a cabo un release a producción? Para esto tenemos este tipo de prácticas, Continuous Integration y Continuous Delivery. La primera parte de este flujo es la integración continua. La integración continua se puede definir como la práctica de rutinariamente o con cierta frecuencia integrar nuestros cambios a un repositorio o a un branch de tal manera que exista un proceso de construcción automático que se encargue de construir precisamente nuestra aplicación o todos los assets que forman parte de nuestro proyecto y llevar a cabo una serie de pruebas automatizadas. De tal manera que al final de todo esto se nos entrega un resultado positivo o negativo. Si es un resultado positivo podemos seguir adelante. Si es un resultado negativo o falla, hay que tomar medidas al respecto y no deberíamos continuar porque el estado de nuestra aplicación en ese momento se encuentra inestable y es un riesgo y es un riesgo de ployarlo. En la pantalla se está mostrando un flujo típico con los elementos más comunes que integran esta práctica. Todo empieza cuando hay cuando el equipo de trabajo empieza a integrar sus cambios. El equipo de trabajo integra sus cambios para esto se obtiene un servidor o un controlador de versiones. Si estamos utilizando Git podemos tener GitHub, podemos tener Bitbucket, etc. Cuando este tipo de cambios son integrados inmediatamente nos encontramos con un servidor de integración continua. Este servidor se va a encargar de estar al pendiente de todos esos cambios que estamos constantemente añadiendo. Va de manera automática a iniciar nuestro proceso de construcción. El proceso de construcción es siempre definido por el equipo de trabajo. Y dependiendo del tipo de proyecto, del lenguaje va a ser diferente. Después del proceso de construcción viene un proceso de pruebas. ¿Qué tan saludable es nuestro proceso de construcción? Eso depende siempre del equipo de trabajo. Pero lo importante es que al final vamos a tener un resultado. En base a todo lo que hayamos determinado como punto de verificación vamos a tener un resultado. y en base a eso es como vamos a actuar. La clave de todo esto es o qué tan efectiva va a ser esta práctica para determinar lo saludable de nuestro build process. Si el resultado es exitoso vamos a tener como producto final un paquete de nuestro código. A este paquete le vamos a llamar artefacto. ¿Y qué es un artefacto? Es simplemente eso. Es un ensamblado de todos los assets que forman parte de nuestro proyecto. Si estamos trabajando con el lenguaje de programación Java nuestro paquete o nuestro artefacto va a ser un archivo IR Enterprise Archive un archivo web Web Archive o un archivo YAR incluso puede ser un archivo TAO un archivo SID todo depende del proyecto y todo depende de qué es lo que tenga sentido al momento de apoyarlo. Este tipo de archivos para proyectos Java tienen sentido de acuerdo a si se va a utilizar un servidor de aplicación esto es lo que interpreta para poder actualizar nuestra aplicación. Y este tipo de assets este tipo de artefactos hay que almacenarlos de tal manera que podemos regresar a ellos en un futuro si lo necesitamos. Y no solo basta con añadir con guardarlos en un folder compartido o en la máquina de alguien. Para esto se utiliza un controlador de versiones similar al código pero para ese tipo de artefactos que en este caso es un repositorio binario un gestor. Algunos ejemplos de esto es Artifactory o Nexus son simplemente productos que la industria provee. ¿Y cuáles son los beneficios que nos va a traer el integrar este tipo de prácticas a nuestro proceso de desarrollo de software? De entrada es la retroalimentación inmediata. Esto es muy importante dado que desde el momento en el que hacemos un cambio hasta el momento de lanzar la producción no sabemos qué está pasando en medio no sabemos la calidad de nuestro código no podemos evaluarla y nos basamos en que el equipo de Quality Assurance descubra todos los fallos va a causar un riesgo. Entonces la retroalimentación inmediata va desde el momento de saber si nuestro código compila si nuestras pruebas unitarias siguen funcionando es decir en algún momento fueron creadas de acuerdo a cómo se comportaba nuestra aplicación si una prueba ya no está pasando significa que nuestra aplicación de un momento a otro se comporta de manera distinta eso puede ser porque la funcionalidad cambió y la prueba no se actualizó o simplemente porque alguien omitió algo y rompió funcionalidad eso lo podemos saber si el equipo de trabajo lo determina también se puede medir la calidad del código hay herramientas de análisis de código estático en donde podemos determinar ok esto puede causar un error al momento en runtime es simplemente hacerlo tan efectivo como sea necesario de acuerdo a la lógica de tu proyecto se mitiga más o se reduce el riesgo al aumento de avanzar en este proceso ya vamos a evitar el muy conocido escenario de pero funciona en mi ambiente local pero funciona en mi máquina eso ya va a estar controlado porque siempre va a haber una máquina construyendo constantemente nuestro código no va a ser ni la mía ni la de alguien más va a ser la máquina que eventualmente nos va a llevar a la producción mejora la calidad del software esto aunado al uso de metodologías ágiles nos permite añadir cambios más pequeños con lo cual el riesgo de equivocarnos de manera desastrosa es menor entonces entre sean más pequeños los cambios es más difícil que se cometan errores aquí el otro punto es que se pierde menos tiempo arreglando issues y se invierte más tiempo en añadir nuevas funcionalidades esto va a ser con el tiempo y en cuanto este proceso o esta práctica tenga madurez dentro del equipo de trabajo o dentro del proyecto otro factor que es importante mencionar y a veces puede pasar desapercibido es la moral del equipo en realidad cuando tú tienes la certeza de que tu proceso fue adecuado de que todo lo que tú querías verificar fue verificado es más fácil confiar en que el release a producción va a ser exitoso o que el release a cualquier tipo de ambiente va a ser exitoso a que simplemente si haces un cambio y ves que sucede al momento de hacer un release eso te da más certeza y este tipo de prácticas también sugiere que el hecho de hacer algo de manera repetida muchas veces te vuelves experto en eso y cuando te vuelves experto en eso se vuelven más fácil y es como parte ya de tu cultura obviamente este tipo de prácticas no es una varita mágica no por simplemente introducirla todo va a ser mejor el equipo de trabajo también tiene que tener su parte en todo esto algunas de las consideradas mejores prácticas para implementar esto son el mantener un repositorio central de código es importante tener un rastreo de todos los archivos que representan funcionalidad o lógica en nuestra aplicación van desde los archivos el back-end el front-end los archivos de configuración etcétera todo eso es necesario rastrearlo y cuando podemos rastrearlo podemos poner un punto de verificación sobre lo mismo si no tenemos forma de rastrear algunos de los haces de nuestro proyecto entonces no podemos verificar que estén funcionando en todo momento esto es importante y además te da la seguridad de que no se pierda tu código y que nadie sepa cómo encontrarlo después otra práctica común es ingresar tus cambios al repositorio central constantemente es más fácil detectar errores de integración cuando constantemente estás añadiendo código no no es tanto de tomo una tarea empiezo a trabajar en ella y semana y media después subo todos los cambios es como el commit que lo arregla todo eso va a ser más difícil integrarlo que si hubieras estado introduciendo cambios día con día es importante en este universo de prácticas hacer que el proceso de construcción sea automatizado no no se requiere una persona o las horas de una persona que sean invertidas en preparar un release de manera manual porque cuando hay factor humano es mayor el riesgo de que algo sea omitido entonces si podemos automatizar esa parte y que esa parte sea realizada de manera repetitiva sin que ninguna persona esté invirtiendo mayor tiempo del necesario es una mejora es importante en este en esta práctica que todo el equipo esté consciente de lo que está sucediendo ya no es que tú introduces tu cambio y para ti terminó la historia terminó la asignación y sigues con con otro en este caso hay que tomar en cuenta cómo afecta ese cambio al estado de la aplicación entonces todo el equipo de trabajo debería tener una idea más o menos de cómo está el proceso y debe estar al pendiente y esto trae consigo el siguiente punto cuando un build es inestable cuando algo sucedió que la calidad del código o la integridad del código fueron comprometidos esto debe ser arreglado inmediatamente en realidad cuando un cambio está afectando nuestro proceso de construcción es mejor dar la preferencia a que nuestro código esté estable a añadir nueva funcionalidad siempre va a ser necesario que nuestro código se estable primero para después añadir nueva funcionalidad y el último de los puntos es que todo el equipo de trabajo sepa en donde se encuentran los entregares en este caso nuestros artefactos para esto como se mencionó anteriormente se encuentran nuestros repositorios de código y nuestros repositorios de artefactos la integración continua en realidad no se debe pensar que nos va a ayudar de todo ese tipo de problemas que podemos tener simplemente nos va a llevar a encontrarlos de manera más temprana y va a ser mucho más fácil reducirlos atacarlos pero bueno hasta este punto lo que tenemos es un artefacto en donde se evalúa la calidad y la integridad de nuestro código que es lo que pasa después como hacemos que ese artefacto esté listo para ser deployado a un ambiente de producción o a cualquier tipo de ambiente para este efecto en este caso continuous delivery es lo que nos ayuda para esto y como funciona el proceso de continuous delivery simplemente toma como entrada lo que el proceso de continuous integration dejó que es el artefacto y este artefacto lo va a poner en algún ambiente cualquier ambiente en este momento nuestro objetivo es que el artefacto sea capaz de ser puesto en cualquier ambiente que le digamos este artefacto va a ser sometido a una serie de pruebas automatizadas que pueden ser nuevamente tan complejas o tan simples como el equipo de trabajo lo requiera o lo decida si estamos hablando de una aplicación web puede ser desde probar los servicios web va a dar la redundancia más utilizados o más importantes puede ser el crear una serie de escenarios o casos de uso en donde el usuario navegue por la aplicación web esto al final nos va a llevar a un punto de decir esto está listo para ser deployado y es aquí la diferencia el proceso de deploy a producción es manual se van a encontrar con la práctica llamada continuous deployment la única diferencia entre continuous delivery y continuous deployment a este punto es que en continuous deployment todo el proceso de deployment a producción es automático es este tipo de prácticas cuando el equipo de trabajo y el código tiene un nivel de estabilidad tal que todos los puntos de verificación si son satisfactoriamente pasados el código es deployado a producción automáticamente nosotros no controlamos el momento en el que se deploya a producción cada vez que se te da un cambio ese cambio es automáticamente deployada a producción en continuous delivery nosotros tenemos la posibilidad de definir el momento en el que queremos deployar a producción o a cualquier ambiente parte de la práctica de continuous delivery está relacionada con lo que se le llama deployment pipeline el deployment pipeline es básicamente toda esa serie de elementos que nos van a permitir un deployment consistente hay que definirlos y hay que segmentarlos en dado caso pueden ir desde el proceso el código recibir el código compilarlo ir por todo el proceso de continuous integration ponerlo en un ambiente de pruebas para empezar a agregar la suite de pruebas posteriormente y determinar si está listo o no el objetivo final en todo este caso es que nuestro artefacto está listo para ser deployado en cualquier momento que le digamos cuáles son los beneficios de este tipo de prácticas en este caso es se reduce el riesgo de un deployment y es que siguiendo el mismo principio de la integración continua cuando tú empiezas a hacer algo de manera repetitiva de manera repetitiva se convierte te conviertes en un experto haciéndolo entonces cuando te conviertes en un experto haciéndolo las cosas son más fáciles te es más fácil decir podemos tener un release a producción podemos tener un release a este tipo de ambiente los ambientes pueden ir desde performance staging dep dependiendo del presupuesto y las políticas de tu empresa entonces cuando haces las cosas de manera muy frecuente te es muy fácil y el riesgo se reduce porque sabes cómo atacarlas y por ende la calidad del producto se eleva en realidad también parte de hacer las cosas muchas veces de manera repetitiva te hace confiar en el proceso lo cual es importante porque si no confías en el proceso cada release sería un miedo de fallar una incertidumbre además y es algo que con el tiempo no no es sustentable otra cosa que trae de beneficio es que las nuevas funcionalidades o los nuevos módulos pueden ser lanzados de manera más rápida esto es obviamente en conjunto con la metodología de trabajo que tu equipo siga si es una metodología ágil te va a permitir llevar a cabo esto si no va a ser un poco más complicado como mencionaba anteriormente las metodologías en cascada es su naturaleza ¿cuáles son las mejores prácticas para el continuous delivery? primero build ones deploy everywhere lo que significa que no necesariamente cada vez que queramos deployar tenemos que construir como se mencionó anteriormente el proceso de construcción de nuestra aplicación sucede en un momento pero el proceso de deployment puede no suceder en ese momento entonces si nos ahorramos todo el proceso de construcción el proceso de deployment simplemente se reduce en cuanto a tiempo en cuanto a complejidad y al final es mejor es importante también que el proceso de deployment sea consistente en todos los ambientes que involucren tu proceso esto no puede ser el proceso de prueba muy diferente en el ambiente de producción que en los ambientes de pruebas por supuesto que el ambiente de producción va a contar con más recursos va a tener mayor número de hosts o mayor número de instancias pero el proceso en realidad tiene que ser el mismo los archivos de configuración van a apuntar a distintos datos distintos LDAP FTPs etc el proceso el flujo o el script tiene que ser el mismo también es importante llevar a cabo una serie de pruebas sobre tu código esto es obviamente para hacer más efectivos tus releases si tú tienes una forma de probar que tu aplicación después de ser deployada y levantarse sigue funcionando sin que tú tengas la necesidad de manualmente ir y revisar servicios web páginas va a ser mejor y te va a ser más confiable los deployment pipelines es básicamente segmentar en una serie de pasos o una serie de stages como es tu proceso y eso te va a permitir además encontrar en donde toma más tiempo tu proceso y cuando tienes ese conocimiento vas a poder atacarlo vas a poder decir entonces de todo eso que estamos haciendo ahorita probablemente no necesitemos hacer esto y eventualmente se ha convertido en un mejor proceso otra de las mejores prácticas o políticas es que si algo falla hay que detener el deployment en ese momento no podemos permitir que si nuestra suite de pruebas está fallando por ejemplo el deployment se lleve a cabo si el momento en el que la suite de pruebas falla el deployment no se puede considerar exitoso y se tiene que o restaurar la versión previa o de donada encontrar la forma de que esa versión no sea lanzada a un ambiente ¿cuáles son algunas de las herramientas sugeridas para llevar a cabo este tipo de prácticas? esto va a depender siempre del proyecto de la empresa porque a veces el presupuesto es diferente los tiempos son diferentes las políticas de seguridad son diferentes entonces esto simplemente son las herramientas que la industria sugiere son las mejores y se adecúan más en el caso de los repositorios como les mencionaba anteriormente hay que definir primero se va a utilizar su versión se va a utilizar git y en base a eso vamos a recurrir a github bitbucket gitlab coding es obviamente en base a eso a lo mejor la empresa no tiene el presupuesto para github enterprise o bitbucket entonces hay que buscar alternativas que se adecúen a nuestra situación en ese momento como les comentaba esto es para el nivel de código para el nivel de artefactos tenemos j4r artefactory nexus son los más conocidos y nos van a permitir que los artefactos que generamos a partir de nuestro proceso de integración continua estén restringidos para quien nosotros decidamos o el equipo de trabajo decida es válido que los conozca y los descargue a diferencia de lo que podría ser un poder compartido o la máquina de algo las herramientas para construir en este caso podemos esto va a mejorar la forma o va a ser más fácil la forma de construir tu código para esto tenemos las más conocidas en el entorno ya por ejemplo apache ant maven ivy incluso gredo si nuestro proyecto es más orientado al front end tenemos grant tenemos gulp es el tipo de herramientas que nos pueden permitir que el proceso de construcción sea más fácil y más configurable a continuación vienen las herramientas de integración continua en todo este universo de automatización de todos los elementos que fueron parte de estas prácticas son este tipo de herramientas las que se encargan de escuchar o estar al pendiente de los cambios que son nuestro repositorio de código para iniciar nuestro proceso de construcción algunas de las más conocidas están expuestas aquí son jenkins bambú drive ci circle ci gold chip etc luego vienen las herramientas de provisionamiento anteriormente se discutió que la salida de la integración continua nos arroja un artefacto deployable y ese artefacto deployable debe ser capaz de ser puesto en cualquier ambiente con tan solo apretar un botón pero podría surgir la pregunta pero si mi base de datos en mi ambiente de pruebas es diferente a mi base de datos en producción pero si en producción tengo un LDAB y en mis ambientes de pruebas tengo otro diferente mi servidor de correos como manejo eso si utilizo el mismo artefacto en todos los ambientes para esto existen las herramientas de aprovisionamiento todos los archivos de configuraciones o todos los archivos o información o lógica que es muy específica a un ambiente va a estar almacenada o va a ser provista on demand por este tipo de herramientas entre las cuales podemos destacar Ansible Chef Docker Puppet el proceso de deployment se va a llevar a cabo de tal manera que se utilicen tanto tu artefacto como las configuraciones de acuerdo a tu ambiente destino si tu ambiente es producción este tipo de herramientas se encargan de proveer todos estos archivos que son específicos y funcionan solo para producción tu artefacto tiene que ser agnóstico o tiene que no distinguir ambientes las pruebas automatizadas estas son algunas de las herramientas más sugeridas se encuentra Selenium se encuentra Robot Appium lo que van a hacer este tipo de pruebas es una vez que se llevó a cabo un proceso de deployment y se levantó tu aplicación este tipo de herramientas van a ir de manera automática y van a ejecutar una serie de casos de prueba que pueden ser desde mandar a llamar a un servicio web y esperar una respuesta o de manera automática navegar a través de aplicación y verificar ciertos elementos que estén presentes y la parte final de esta presentación sería hablarles un poco de consejos y lecciones aprendidas al momento de llevar a cabo la introducción de este tipo de prácticas en donde antes no lo sabía en este caso es dentro del contexto de e-commerce en una herramienta en donde claramente no fue concebida cuando este tipo de prácticas fueron elaboradas la primera la primera de estas sugerencias sería conocer el producto cuando te traen como una persona para implementar este tipo de prácticas tú no necesariamente estás familiarizado con el producto esto va a conllevar revisar la documentación existente agendar tantas juntas como tú necesites para comprender el producto y la situación actual muchas veces es muy fácil juzgar el porqué está así algo y no entender la situación o lo que fue detrás probablemente es causa de un código que no ha sido actualizado en años o probablemente había restricciones de seguridad que no permitieron otra forma de implementarlo o el equipo de trabajo a lo mejor no era tan experimentado o no sabía cómo manejar ciertas situaciones y eso fue lo mejor que encontramos no no se debería pensar que una persona hace malas cosas a propósito entonces es importante conocer este tipo de situaciones identificar las personas a contactar muchas veces cuando una persona es nueva en un proyecto no sabe cuáles son las políticas de esa empresa o de esa compañía o para ese proyecto entonces siempre es necesario conocer a las personas que te puedan dar una solución o que pueden orientar a cómo encontrar la solución pasa tiempo con el equipo de trabajo para saber cómo funciona cómo es el día a día muchas veces pasamos por alto esto pero el día a día involucra a la edad problemas actualizar algunos de los scripts entonces es importante familiarizarse con eso para conocer cómo es la dinámica de trabajo porque es simplemente algo que vas a estar involucrado y la última es no tengas miedo de preguntar muchas veces cuando uno es ingresar a un proyecto uno considera que es una persona que lo contrataron o que fue parte del proyecto porque sabía mucho entonces cuando no sabes algo mejor pregúntalo no no piensas nadie va a pensar que sabes todo en realidad hay cosas que por el contexto por la experiencia no vas a conocer no tiene nada de malo preguntarlas y saber el siguiente punto es no trates de cambiar todo de la noche a la mañana cuando te toca implementar ese tipo de prácticas y conoces ya la situación del proyecto conoces todo lo que tienes que hacer es muy fácil decir pues necesitamos cambiar todo la siguiente semana necesitamos tumbar todo lo que nos sirve y poner toda nuestra visión durante los siguientes dos o tres semanas porque nada sirve eso no es así todo ese tipo de prácticas no simplemente son un reto técnico es un reto también a nivel cultural la forma de trabajo y la forma de conseguir el proceso de desarrollo va a ser diferente después de este tipo de prácticas entonces lo primero y quizá lo más importante es que todo el equipo de trabajo esté de acuerdo con esto tenga la disponibilidad de cambiar tenga la suficiente sabiduría de decir las cosas están funcionando de cierta manera pero si esto es para bien y esto va a hacer que funcionen de manera mejor entonces se apoya es importante mencionar que este tipo de prácticas no deberían afectar la productividad del equipo de trabajo no es fácil o no es algo que vayas a esperar el hecho de que un manager te diga sabes que vamos a detener todo nuestro proceso de releases hasta que tú tengas las prácticas de integración continua y entrega continua no va a ser así en realidad todos este tipo de empresas son un negocio entonces no pueden simplemente tener todo su proceso para que tú implementes este tipo de prácticas tienes que encontrar una forma de implementarlas poco a poco sin afectar la productividad del equipo algo fundamental es precisamente construir todas las bases y estas bases tienen que ser sólidas porque si no es así en realidad en el futuro te estás preparando para fallar si no inviertes tiempo en en realidad construir una base sólida de la cual puedas partir y la cual le puedas posteriormente añadir funcionalidad nueva o modificar no va no va a funcionar en un futuro esto muchas veces no va a ser tan popular porque podría pensarse que no estás avanzando en cuanto a los objetivos pero es algo digno de de tenerse a pensar es importante establecer metas de corto mediano y largo plazo y esto va a depender muchas veces del estado en que tú encuentras el proyecto de trabajo una meta de corto plazo podría ser que todos los haces de nuestro proyecto estén siendo rastreados va a haber proyectos en donde no se tenga un control sobre todos archivos que involucran el proceso de construcción el proceso de deployment o simplemente el código que estamos manejando entonces primera meta va a ser que todo esto esté de alguna manera rastreado que sepamos en que momento algo es cambiado porque ese algo puede estar afectando el cómo funciona nuestra aplicación si vas a cambiar el control de versiones de SBN a Git es importante ponerse como meta que todo el equipo de trabajo tenga un nivel suficiente en Git de tal manera que puedan avanzar una meta de mediano plazo podría ser a lo mejor que quede la integración continua simplemente que la forma de construir sea más estable añadir más puntos de verificación por ejemplo va a haber proyectos en donde no tengan pruebas unitarias una meta a mediano plazo sería que se empiecen a agregar las pruebas unitarias como parte de los cambios y que la cobertura del código no disminuya a partir de cierto release una meta a largo plazo sería que tanto las prácticas de integración continua como entrega continua alcancen el nivel de madurez de tal manera que los releases puedan ser con menor tiempo entonces es el tipo de visión que deberías tener para no apresurarte y acelerar las cosas cuando no necesariamente es así algo que debería pasar también es que debería ser pragmático tratar de aceptar que muchas veces la mejor solución de acuerdo a lo que tú has vivido de acuerdo a tu experiencia no va a ser la mejor solución para esta empresa para este proyecto por distintas situaciones a lo mejor el contexto la cultura etcétera hay que encontrar siempre un balance entre lo que se debería hacer y lo que podemos hacer no no siempre van a estar las condiciones ideales no siempre vas a llegar y tener tiempo ilimitado presupuesto ilimitado y la libertad de decir vamos a rehacer todo no importa el tiempo que nos llegue entonces en base a eso tienes que encontrar el balance hay cosas que no se van a poder hacer pero las cosas que si no se van a poder hacer hay que hacerlas de la mejor manera hay que estar abierto a la retroalimentación esto sobre todo con el equipo de trabajo nuestras circunstancias o nuestra experiencia siempre nos van a ayudar a pensar de cierta forma pero el equipo de trabajo puede pensar de otra forma y si hay cosas o elementos que a ellos les funcionen mejor y con los cuales van a estar más tranquilos probablemente tenga sentido implementar su visión con respecto a la tuya por ejemplo hubo una situación en donde nosotros tenemos un script para detener el servidor de aplicaciones ese script ya tiene una validación en sí misma para saber que está detenido el equipo de trabajo sugirió que añadiremos una segunda verificación para saber si está en realidad detenido el servidor de aplicaciones puede sonar redundante pero a ellos les daba la confianza el llevar a cabo ese tipo de elementos entonces es ese tipo de pequeñas cosas que si puedes hacer que con eso tengan mayor confianza por qué no intentarlo y hacerlo de esa manera y es que al final del día el objetivo tanto tuyo como el del equipo de trabajo es el mismo en realidad es llegar a una mejor forma de hacer las cosas y más rápida algo importante es confiar en el proceso todo este proceso toda esta parte de integración continua continuos delivery eso es lo que ya ha sido probado eso es lo que le ha funcionado a empresas y le va a funcionar a empresas siempre siempre que sea implementado va a funcionar y están las estadísticas está la documentación pero es importante enseñar que requiere tiempo no no va a ser que un día no tengas estas prácticas y el otro día las ejecutas de manera perfecta sobre todo el inicio puede llegar a ser incierto puede llegar a haber escenarios que no habías visto anteriormente o que no habías visto en ambientes que no ganan producción es simplemente confiar en el proceso una vez que el proceso empieza a tomar forma empieza a ser estable las personas van a confiar y van a tratar de que ese proceso sea mejorado al principio puede haber cierta incertidumbre puede haber sobre todo si hay escenarios en donde fallas la el primer pensamiento va a ser vamos a hacerlo de la forma anterior cuando se pueda revertir ese pensamiento por vamos a ver que pasó y vamos a arreglarlo entonces ya va a ser un gran avance el último de los puntos es que todo el equipo de trabajo es responsable en realidad no no es ya yo introdujo un cambio entonces yo soy responsable solo por ese cambio pero alguien más introdujo un error entonces no es mi culpa es su culpa ese tipo de cosas ya no ya no aplican dentro de todo este tipo de prácticas todos tienen que ser responsables todos tienen que ver el código como el código del equipo de trabajo no el código de mi persona el código de la persona de al lado en este aspecto es importante tener una documentación de todas las partes que se involucran de todas las partes que estás tú modificando porque cuando tú eres la persona responsable de implementar este tipo de prácticas tú vas a estar ahí cierto tiempo y sobre todo en este mundo enterprise en donde las personas duran unos meses un año probablemente más también por la sanidad ¿no? el estar en un proyecto mucho tiempo puede llevarte a mentalmente empezar a alejarte entonces no deberían esperar nadie debería esperar que la misma persona esté en el mismo proyecto por muchos años entonces tú llegaste y tomaste algo que ya estaba y vas a dejar algo para la siguiente persona que llegue ¿cuál es la mejor forma o la forma más fácil de hacerse para la siguiente persona? crear documentación y tenerla siempre actualizada hacer que todo el equipo de trabajo conozca de acuerdo a su rol en mayor o en menor medida el proceso se tendrían que agendar sesiones de entrenamiento y tratar de reforzar la idea de que es el proceso del equipo de trabajo y el equipo de trabajo eventualmente va a ser el dueño de esto y sobre el final simplemente va a ser que tú empieces a delegar las responsabilidades que en un inicio tú tenías a los roles que van a llevar a cabo esto en el momento en que tú no estés o en el momento en que incluso tú decidas tomar vacaciones es importante empezar a ser consciente al equipo de trabajo que no necesariamente todo el control o el si se hacen o no se hacen las cosas va a depender de una o dos personas ¿y cuáles son las reflexiones con las que me gustaría terminar esta plática? este tipo de prácticas es importante decir que no son solo para los unicornios los unicornios en este contexto son las empresas que están valuadas en un billón de dólares o más estamos hablando de los Amazon de los Facebook de los Uber uno puede pensar que este tipo de prácticas están simplemente destinadas a ese tipo de empresas porque ese tipo de empresas lo hacen todo bien y hay empresas en donde no se hace todo bien no, en realidad este tipo de prácticas son para los proyectos y las empresas que en algún momento ya no están conformes con el cómo funcionan las cosas aunque las hagan funcionar de cierta forma es cuando se detienen y dicen podemos encontrar una mejor forma de hacerlo podemos encontrar una mejor forma de no causar que las personas pasen su noche haciendo un deploy en la producción no causando que las personas tengan miedo cada vez que necesitamos agregar cambios a nuestra aplicación si podemos encontrar esa mejor forma este tipo de prácticas son para cualquiera este tipo de prácticas si requiere un cambio a nivel técnico no necesariamente es hacer lo mismo con las tecnologías del día de hoy es cambiar un poco la estrategia de cómo se están haciendo las cosas lo cual en sí mismo representa un cambio a nivel cultural cultural en cuanto a que la forma de trabajo va a ser distinta en que la dinámica va a ser distinta es siempre un proceso de adaptación pero es algo que se puede lograr y la parte y la parte final es simplemente lo que puede distinguir una persona o un tipo de trabajador de otra es preguntarse si el producto actual está funcionando pero podría funcionar mejor hay alguna forma en la que yo podría hacer las cosas más fáciles para mí agregar valor a lo que estoy haciendo es ese tipo de filosofías las que te pueden llevar a quién sabe en algún momento ser tú la persona que añada este tipo de prácticas y que después esas prácticas sean utilizadas y sean promovidas por no solo tu proyecto tu empresa o la comunidad en general es como nace en este tipo de prácticas cuando alguien se empieza a preguntar si hay una mejor forma de hacer las cosas si la forma actual ya puede no ser la mejor y esto sería todo a mi parte entonces si quieren pasamos a la sección de preguntas y respuestas si hay me preguntan desarrollamos en grupal que herramientas para repositor de artefactos y código para aprovisionamiento y automotización de pruebas recomienda bueno hablamos durante la presentación de las herramientas más conocidas por la industria más reconocidas el repositor de artefactos he utilizado personalmente los dos nexus y artefactory y va a depender también del presupuesto que tengas para llevar a cabo esto porque las licencias puede que no sean baratas y puede que tengas que ajustarte a esa parte también el llevar a cabo tu presupuesto para código personalmente he utilizado bitbucket y github puedo decir que los dos son muy buenos en realidad también es dependiendo de si por ejemplo tu equipo de trabajo ya tiene conocimiento sobre git o simplemente conocen sbn y en base a eso cualquiera de las dos son buenas herramientas provisionamiento yo en este caso sugeriría ansible y ansible porque es más fácil que tu equipo de trabajo tenga experiencia en shell scripting que por ejemplo tenga experiencia en ruby si vamos a tomar como chef como un ejemplo y además ansible ha tratado de que sea más fácil en realidad sea como un lenguaje casi humano el como añadir las tareas y como hacer el provisionamiento automatización podría ser bueno se puede utilizar selenium también dependiendo de que tanto quieras probar y que tanto tenga sentido se puede utilizar selenium es necesario crear pruebas de integración para todo el proyecto o se puede escoger los puntos críticos del código y hacer pruebas unitarias de este bueno las pruebas unitarias y las pruebas de integración son distintas las pruebas unitarias son más probar un poco la lógica o como se comporta tu código las pruebas de integración ya son cuando tu aplicación va a estar utilizando dependencias que pueden ser otras aplicaciones o pueden ser servicios las pruebas unitarias si tienen que ser parte de tu cada vez que realiza un cambio tendrías que probarlo de tal manera que no se rompa la funcionalidad actual y eso si se tiene que agregar siempre las pruebas de integración va a depender de la naturaleza de tu proyecto si tienen sentido si tu aplicación se conecta con muchas otras aplicaciones si tienes dependencia de algo si puede tener sentido en algún momento añadir pruebas de integración para eso para controlar que la aplicación la aplicación sigue funcionando y las pruebas unitarias algo que también es importante mencionar no solo deben estar restringidas al código de backend también existe la tendencia de en el frontend cualquier lógica que sea añadida a través de archivos javascript se puede llevar a cabo la realización de pruebas unitarias y también el proceso de construcción de esa parte de tu aplicación del frontend tendría que llevarlas a cabo tengo un emprendimiento en un sitio web desarrollo de funcionales básicas pero aún tengo puntos a mejorar en la seguridad de algunas funcionales cuando debería liberar la producción dentro de este concepto existe algo que se llama MVP o minimum value de product tú puedes liberar la producción algo cuando toda tu funcionalidad es cubierta en realidad si tu aplicación es una aplicación de e-commerce lo importante para ti es que una persona pueda hacer check out que se cumplean de alguna forma el happy pad en todos los escenarios y que no tengas puntos de seguridad tan críticos ese momento cuando tú llegas a un producto mínimo viable es cuando podré lanzar la producción y posteriormente como parte de los siguientes releases encargarte de llevar a cabo mejoras o problemas que te puedas encontrar va a depender del tipo de aplicación que estés manejando las funcionalidades no todas las funcionalidades pueden lanzar un producto de producción si no todas las funcionalidades están en tanto esas funcionalidades no sean críticas para tu sistema como te mencionabas si estás llevando a cabo una tienda una de tus funcionalidades críticas o algo que debe estar controlado es la parte del check out que un cliente pueda comprar algo que podría ser una área de mejora es a lo mejor la parte del estilo a lo mejor la parte de algunas páginas para desplegar productos etcétera parece que ya ya no hay preguntas entonces pues de mi parte sería todo muchas gracias por la oportunidad gracias